¡Hello sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Si eres de esas personas que eres como disperso, como que no te concentras, como que eres una persona que va a empezar, que cada que termina un año no sabes ni cómo lo terminaste, ni qué hiciste, no hiciste una retrospección de qué fue lo que hiciste bien, lo que hiciste mal. Y peor aún, si eres de esas personas que vas a entrar al siguiente año, pero no tienes nada pensado, no tienes nada planeado, no tienes metas escritas, no tienes idea ni por dónde empezar, ni qué vas a hacer, y simplemente quieres que se deje venir el año 2021 así, nada más, pues este video es para ti, para que empieces el año de una forma diferente, pero para que obtengas resultados diferentes. Así que, ¡comencemos! Pues sí sabrosuritas, ¿cuántas veces has tú empezado un año sin tener absolutamente nada planeado? A mí en lo personal, me ha tocado preguntarle a amigas, familiares, hasta a mi propio papá, preguntarle, oye papá, ¿qué metas tienes para el próximo año? Y siempre me dice mi papá, ¿pero metas para qué si ya estoy viejo? O sea, apenas tiene 62 años, va a cumplir apenas en diciembre y ya se siente viejo, o sea, está joven, pero no me hace caso. Me ha pasado con amigas, me ha pasado con familiares, me ha pasado con mucha gente. Cuando les pregunto cuáles son sus metas del próximo año, por simple curiosidad, me dicen, ¡ay, no sé, pues no, no tengo metas! O no lo he notado. De verdad, eso es un error muy, pero muy recurrente en mucha gente que yo conozco y en mucha gente que yo he visto, que no planifica el año que viene. No tiene una planificación, un orden en su vida, y yo no recuerdo cuándo empecé a hacer una planificación de mis años, pero sí me acuerdo que casi siempre desde muy pequeña llenaba una hoja de deseos y otra hoja de metas, que en sí las metas, pues son simplemente, pues, la planificación de lo que quieres obtener el año que sigue. Entonces, el día de hoy te quiero decir por qué es importante que tú tengas metas y que las escribas. ¿Y cómo es que se escriben esas metas? ¿Cómo deben de ser esas metas? Así que hoy te quiero contar esto. Así que vamos a empezar por lo primero. ¿Por qué es importante tener metas? Primero, porque tienes que conseguir más cosas en tu vida. Si tú ni siquiera tienes ganas de... Primero que nada, necesitas hacer, necesitas escribir qué es lo que necesitas. O sea, enfócate primero en tus necesidades. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas ropa? ¿Necesitas un coche? ¿Qué es lo que necesito? Piensa bien esa pregunta. Si tú necesitas salud, entonces necesitas hacerte la meta de dejar de fumar, dejar de tomar ejercicio, tomar más agua, ¿no? O sea, si es lo que necesitas es salud. Si necesitas dinero, ok, ¿cómo voy a planificar tener más dinero el próximo año? ¿Cuánto es lo que tengo que ganar y cómo lo voy a hacer? Si necesitas más acción en tu vida, si estás aburrido o estás aburrida, estás todo como desanimado, ok, ¿qué puedo hacer para tener una vida social más padre? Ahorita por la pandemia está claro que no podemos tener mucha vida social. Pero nada más que acabe esta pandemia, que esperemos que por lo menos a mitad del año que viene ya termine, ¿qué es lo que tengo que hacer para recuperar mi vida social? ¿Con qué tipo de gente me quiero relacionar? Si quiero gente que le guste el baile, me meto a clases de baile. Si quiero gente que le gusten los números, me meto a un multidivel. Si quiero gente que le guste los niños, pues a lo mejor puedo meterme a una guardería, trabajar, no sé. Que tus metas tengan que ver con algo con lo que tú te quieres relacionar. Y con lo que a ti te falta. Entonces primero haz una retrospección de qué es lo que te falló este año. Qué es lo que te faltó y no cumpliste, no lo cubriste. Piensa bien qué es lo que tú necesitas. Si necesitas dinero, de verdad haz una pausa en tu vida y fíjate bien si lo que estás haciendo te está reedituando. Y si te está reedituando, piensa si es lo que realmente necesitas o quieres más. Si quieres más, tal vez no estás en el lugar correcto. Tal vez debes de buscar otra opción. Tal vez debes de abrir tus horizontes y ver qué más puedes hacer para tener más dinero. O simplemente en lo que estás, comprometerte más y echarle muchas más ganas para que ahora sí comiencen a florecer esos resultados. Ahora, una vez que ya viste cuál es tu necesidad y cómo la vas a cubrir, escribe esas metas. Si tu meta es bajar de peso porque ya estás teniendo problemas con la salud. O simplemente porque ya estás teniendo problemas en aceptación, porque no te sientes bonito o bonita. Porque ya quieres tener un mejor cuerpo. Entonces, ok, te vas a comprometer a hacer ejercicio. ¿Qué sigue? Oye, cuando uno se hace metas, las metas deben de ser cuantificables y alcanzables, ¿ok? Estas dos características que deben de tener tus metas son muy importantes. Porque si tú te pones metas inalcanzables, lo único que vas a lograr es deprimirte. Es decir, no pude, no puedo, soy una luce, soy un perdedor, no pude con esta meta. Pero lo que sucede es que no es que no puedas, sino que simplemente te pusiste una meta muy, muy alta y te costó trabajo conseguirla. Entonces, ponte metas que realmente puedas seguir, que puedas alcanzar. Y yo te recomendaría ponerte metas cortas, metas que sí estén a tu alcance. Y cuando te digo que tienen que ser cuantificables, es porque tienes que poner números. Cada meta tiene que ir con números y en todo aplica. Si estamos hablando, por ejemplo, de la salud y tú te comprometes a hacer ejercicio, entonces, ok, tu meta es, no debe de ser al aire así como, este 2021 voy a hacer más ejercicio que todos los demás años, no. Tienes que poner, este ejercicio voy a hacer tres veces a la semana, perdón. Tienes que poner, este año voy a hacer tres veces a la semana ejercicio. Voy a hacer 20 abdominales cada día y voy a hacer 10 minutos de ejercicio cardiovascular o 10 minutos de abdominales o 10 minutos para el vientre, etc. Pon números, ok. Si tu meta es de dinero, entonces ponte una meta. Yo me comprometo a, si por ejemplo estás en un negocio de multinivel como el mío, me comprometo a meter 5 personas por día o 5 personas por semana, pon números, o una persona a la semana y son 4 personas al mes. Me comprometo a estar atrás de esas personas 2 horas al día, 1 hora al día o 3 horas por semana. Pon números. Por eso las metas deben de ser cuantificables, que cuenten, que hayan números y que puedas contar si realmente cumpliste las horas, los números, todo lo que te hayas comprometido, ok. Eso si estás hablando de dinero. Si quieres cambiar de ropa, entonces pregúntate qué es lo que necesitas. Si necesito más suéteres, si necesito más chamarras, si necesito pantalones, ok. Saca lo que ya no utilices y di, necesito 4 pantalones, necesito 2 chamarras, una de este color y una de otro color. No lo dejes al aire, no lo dejes así como a ver qué llega. Comprometete y consíguelo. Pon color, pon talla, pon número, cantidad de piezas que vas a comprar para que tú puedas cumplir tus metas. Y por último, te voy a dar un súper consejo en este 2021. En lo personal a mí me costaba mucho trabajo desde muy niña ahorrar. Soy una persona que gasta mucho y no he podido con eso, más bien no he querido con eso. Hubo un momento en mi vida en el que ya me declaré una compradora compulsiva y tuve muchos errores por eso, porque perdía mucho dinero comprando lo menso. Y desde la despensa que se echaba a perder hasta miles de zapatos que tenía y que, por ejemplo, ahorita ya ni usó. Simplemente hice conciencia que ya no tenía que gastar tanto y que tenía que comprar lo que realmente necesitaba, pero amo comprar. Me di cuenta también que me encanta comprar para los demás y no me importa gastar mi dinero en los demás. Para mí es un placer. Y cuando a mí me sobra lo hago y no me queda remordimiento porque lo hago con gusto. Entonces ahí entendí que es algo que a mí me gusta. Como hay gente que le gusta tomar y gastarse el dinero en fiestas, en bares, etc. O hay gente que le gusta gastarse el dinero en cigarros. Bueno, a mí me gusta gastarme mi dinero en otras personas, en regalos o en cosas también para mi casa. Entonces, bueno, llegué como a un punto en el que ya tengo como un equilibrio en eso y no gasto de más. Pero lo que sí no podía hacer es ahorrar. O sea, que cuando yo tenía dinero a fuerza necesitaba gastármelo. Y dicen luego que es el mal de los pobres, que el dinero les quema en las manos. Y qué triste cuando llegó ese comentario a mi vida, cuando me dijeron es que tienes el mal de los pobres. Porque los pobres tienen dinero y les queman las manos y corren y se lo gastan. Por eso los pobres nunca tienen dinero porque no ahorran. Y saben una cosa, que sí me sentí como de ese, que sí me quedó el saco. Sí me quedó el saco porque luego sí me quedaba sin dinero porque todo me lo gastaba y después me arrepentía. Entonces, a partir de ahí empecé a ahorrar. Y empecé, antes mi pensamiento era, pero ¿para qué ahorro? ¿Para qué quiero ese dinero? Pero después me di cuenta que ese dinero te sirve para lo más importante en la vida, que es la salud. Cualquier problema que llegues a tener de salud, tienes ahí un dinerito guardado, no nada más para ti, sino para tus hijos o alguien de tu familia. Que llegue a encontrarse en una situación horrible, bueno, pues por lo menos ahí tienes un pequeño ahorrado para cualquier cosa que se llegue a necesitar. Y no nada más para eso, también nos sirve para invertir. Si llega una amiga y te dice, uy, tengo un negocio que te puede funcionar, tienes que invertir tanto y se trata de lo siguiente y todo, imagínate que tú no estés al nivel porque no puedes invertir, porque no tienes nada ahorrado. Por eso nunca salemos de donde estamos, porque no tenemos esa cultura de ahorrar. Y el mexicano, un porcentaje muy grande de los mexicanos, no tenemos esa cultura de ahorrar. Entonces yo te diría que uno de los consejos que yo te doy y que yo he practicado es que ahorres. Que este 2021 una de tus metas sea ahorrar. Y si vas a ahorrar, cuantifícalo. Di cuánto vas a ahorrar al mes, cuánto vas a ahorrar al año, con cuánto vas a terminar el año. Y créeme que lo vas a lograr. Y créeme que te va a servir muchísimo. Cuando llegue el diciembre del 2021 y veas que ahorraste esa cantidad, divídela. Sigue guardando la mitad y gástate la otra mitad en lo que tú quieras. Porque también mereces ser feliz y mereces gozar de tus metas logradas. Y bueno, sabrosulita, espero que te haya gustado este pequeño video que te hago con mucho amor, con mucho gusto. Y nos vemos en el próximo video de Pretty Pat. Hasta la próxima, sabrosulita. Bye. Te dejo con mi abuelita de Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!